Bienvenidos a la última sesión, estamos por terminar nos quedamos en la parte de las citas ahorita las concluimos bienvenidos, nos falta solamente por terminar de explicar las citas indirectas y antes de que se nos cortara la sesión les estaba hablando que a excepción de las citas textuales que se extraen exactamente como lo dice el texto o determinado párrafo las indirectas son con tus propias palabras y justo con lo que les iba a decir verdad antes de terminarles que les decía ojo que esto no quiere decir que porque sea con tus propias palabras tengas que inventar no solamente como es una comprensión personal si tiene que estar basado en lo que el autor dijo o investigó ok entonces cómo se aprecian las citas indirectas me voy a ir a mi documento de word sí y vemos una fíjate bien siguen los mismos lineamientos de la cita textual únicamente que en la indirecta ya no se va a anotar el nombre del autor sino es que vamos a anotar dentro del mismo paréntesis con separación de una coma el apellido del autor seguido del año ok no se incluye número de página ok entonces como es algo más informal verdad o sea es es la cita es menos exigente por eso se utiliza el apellido del autor coma y el año en el que el autor investigó o comentó etcétera verdad obviamente dependiendo el documento por ejemplo dice aquí en una investigación reciente se encontró que la depresión en la vejez puede tratarse de forma efectiva con psicoterapia entre paréntesis los datos que ya les mencioné ok esa es la gran diferencia de la textual ahora no quiere decir que la indirecta sea más corta que la textual o sea eso va a depender la información de la información que vayamos a agregarle a esa cita puede tener la misma extensión o no o inclusive la textual puede ser más corta que la indirecta ok nada más es lo que cambia la posición de sus elementos sí y les agregué ejemplos que no traía la presentación pero aquí les agregué ahorita ejemplos de internet para que ustedes observen cómo podemos apreciar dentro de un escrito una cita textual y una indirecta por ejemplo la textual tal como yo les estoy comentando podemos apreciar aquí inclusive hasta está subrayado en el ejemplo que aparece cacu que se supone que es el nombre del autor entre paréntesis el año en que afirmó o comentó dicho dicho evento y vemos que sigue la cita después de esa información más adelante podemos ver aquí que hay una p que corresponde a la página y está el número de página entre paréntesis si ustedes observan dentro del mismo párrafo se encuentra la cita textual repito las citas textuales por lo regular ya las traen las investigaciones sí a veces es muy difícil que una investigación no las traiga por lo regular todas lo contienen las indirectas ahí sí es cuando ustedes tienen la posibilidad de elaborarlas por ustedes mismos otro ejemplo de una cita textual lo observamos aquí que hay texto seguido de basalgete que es el nombre del autor seguido entre paréntesis del año texto dos puntos y aparte seguimos con más texto y al finalizar número de página entre paréntesis y podemos ver que cumple las especificaciones pero qué hay de la cita indirecta dice aquí eviten los errores de principiante y quiero que participen aquellos que todavía no se ganan ningún puntito el día de hoy a ver vamos a ver brenda estás presente brenda si si estás presente ok brenda como comentario me vas a ayudar en el primer ejemplo de cita indirecta cuál es el error que se está cometiendo aquí donde dice según entre paréntesis león porras coma 2004 la inteligencia emocional puede ser un factor determinante en el éxito académico de los estudiantes de administración de empresas qué está fallando aquí olvídate de la cita textual ya nos quedó claro y también lo vimos en el ejemplo ahora estamos en la cita indirecta ok qué está mal aquí qué falla brenda a ver qué piensas para ponerte un punto que nada más debe llevar el puro apellido del autor para empezar el apellido del autor y cuál sería el apellido sería porras porras ok crees tú que está colocado de una forma adecuada si eliminamos por ejemplo león como lo dices tú y dejamos nada más entre paréntesis porras coma 2004 está colocada en una posición adecuada o o inadecuada qué piensas inadecuada también porque dónde debe de ir porque debe ir casi al final de la cita a ver tú por ejemplo dónde la pondrías en ese ejemplo cómo quedaría tu cita a ver si me la puedes leer rapidito de acuerdo a tu idea cómo quedaría cuál sería la forma correcta de esa cita la inteligencia emocional puede ser un factor determinante en el éxito académico de los estudiantes de administración de empresas según porras 2004 según porras 2004 ok fíjate bien estás más o menos bien la palabra según sale sobrando porque se supone que la cita es para indicar datos básicos del autor entonces así como tú lo leíste la inteligencia bla 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 hasta empresas vamos a poner una coma entre paréntesis porra coma 2004 porque porque la palabra según sale sobrando o sea ya no hay necesidad de especificar según el nombre del autor y el año no para eso tenemos la cita inmediatamente cuando nosotros aprendemos a identificar la principal función de la cita es decir ah ok quiere decir que esto este párrafo o esta afirmación lo dijo porras en el año 2004 ok ok brenda esa es la manera correcta ok muchísimas gracias bueno vámonos con otra víctima sí gracias a ti a ver quién más no tiene participación bueno no tiene evelyn no tiene maría quien me quiere participar evelyn robles o maría sapien a ver meis pues a meis le falla un poquito el audio no sé si también quiera participar les falta ganar un puntito quién quiere participar a ver guadalupe guadalupe sapien si tú quieres ganarte un puntito adelante en el segundo ejemplo sí maestra dígame a ver qué está correcto qué está incorrecto o cómo sería donde dice la inteligencia emocional puede ser un factor etcétera en el de abajo aquí justo aquí a ver cómo quedaría que le cambias que le quitas etcétera a ver qué es lo que está equivocado guadalupe la inteligencia emocional puede ser un factor determinante en el éxito académico ok qué más es la misma información de la cita anterior que ya nos que ya nos ayudó la compañera brenda pero ahí que o sea ya lo de hecho ya lo mencionamos o sea qué está incorrecto en esa cita en el éxito académico de los estudiantes de administración de empresas leo un porn 2004 si pusiste atención me vas a decir de volada si estabas ahí dormida o haciendo otra cosa pues probablemente puedas patinar verdad a ver no ni idea a ver Evelyn Evelyn que le sople a la compañera que le envíe un viento de esperanza Evelyn o Mace también también se vale no ha ganado punto a ver chicos qué opinan qué se está haciendo mal no tengan miedo profe el espaciado entre donde dice la inteligencia emocional no no el espacio no no se me aloque no 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 es otra cosa a ver ya lo mencionamos lo corregimos con la compañera brenda estamos hablando de la cita olvídense de los espacios debemos de quitar el nombre de león y poner entre paréntesis porras coma 2004 sí así de fácil a ver quién habló a ver quién habló quién nos hizo el milagro yo o no esta Vianey Vianey verdad ok exactamente así es nada más lo mismo que hicimos con la compañera anterior se queda el párrafo tal cual si te fijas brenda regresando a tu ejemplo iniciamos bien la inteligencia emocional bla 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 hasta empresas agregamos nada más que ahí le faltó a Vianey decir maestra agregamos una coma quitamos león y ponemos dentro del paréntesis porras separamos con una coma 2004 listo o sea se acabó ok por eso justo se observa acá sí así lo hicimos bueno alguna duda hasta aquí con respecto a las citas o vamos bien les quedó claro algún maestro les ha pedido citas textuales o jamás nunca les han pedido realizarlas a mí no bueno yo no entendí nada porque no no fue en la segunda clase pero este algo de lo que alcancé a escuchar ahorita era de que se le tiene que quitar el la cita textual en la cita textual directa se le pone el el año y en la cita indirecta se le quita el el nombre se le pone el nombre y el año la verdad es que no lo entendí bueno damaris ¿verdad? ok fíjate damaris bueno de antemano en el video número 2 ya se explicó todo de pie a pa ¿verdad? cuando ustedes quieran se pueden volver a retroalimentar hasta que les quede bien claro entonces la única diferencia entre una cita y otra es cita textual se extrae directamente del párrafo sin necesidad de inventar absolutamente ninguna palabra ni quitar nada más es como un copiado y pegado extracción de una idea tal cual lo dijo el autor listo ¿qué es lo que se le agrega a la cita textual? el nombre primer nombre del autor entre paréntesis el año en que dijo esa afirmación o comentario ok ahí está 2001 por lo regular continúan con texto ya lo vimos en los ejemplos y finalizan con el número de página donde se encuentra la afirmación de tal autor listo es una cita textual lo vimos en los ejemplos aquí están estos dos ejemplos lo podemos observar dentro del párrafo algunos terminan por ejemplo el párrafo con el número de página otros no si ustedes se fijan termina aquí número de página punto y seguido y continúa el texto es depende el autor ok pero esa es la forma correcta en la cita indirecta esta se hace con sus propias palabras o sea con las palabras del investigador si por ejemplo a ustedes yo les encargaré una investigación les dijera elabórenme una cita indirecta de lo que me van a investigar va a ser con sus propias palabras de acuerdo a lo que entendieron pero ojo sin inventar nada o sea es o sea casi extraído pero con otras palabras verdad como dicen la misma la misma gata pero revolcada sobre lo que se está leyendo pero aquí la cita indirecta termina entre paréntesis con el nombre perdón con el apellido del autor ya no con el nombre coma dos mil cinco es decir el año en que dijo el autor tal tal perdón tal este pues afirmación y ya se acabó ok 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 muy bien vamos a continuar porque todavía nos faltan dos apartados los encabezados y las referencias nombres también fáciles me voy a ir a mi documento de Word fíjate bien al hablar de encabezados en metodología estamos hablando de títulos yo sé que probablemente se puedan confundir con respecto a insertar en Word un encabezado porque por lo regular el encabezado viene para poner un título la fecha el nombre del documento etcétera cuando hablamos aquí de acuerdo a las normas APA con encabezados estamos hablando de títulos ¿sí? no sé si les ha pasado a aquellos amantes de la lectura o inclusive de la investigación que en un documento o en un libro vienen diversos títulos como por ejemplo puede venir modelo educativo actual y abajo viene por ejemplo la nueva allá patina aquí con la A la nueva escuela mexicana ejemplo ¿verdad? que viene un título y abajo si ustedes quieren llamarlo subtítulo adelante pero este al igual que este vienen siendo encabezados ¿ok? inclusive hay unos que traen abajo hasta con letra más grande por ejemplo podemos ponerle paradigma paradigmas educativos ¿sí? o sea no sé si se han tocado si se han topado con este tipo de de ilustración de los de los temas ¿verdad? que contiene en una misma página entonces si es el caso se aplican estas normas APA fíjate bien aquí me faltan otros dos porque son cinco niveles para que vean la diferencia obviamente esto lo voy a poner alineado a la izquierda y con negro y vamos a poner vamos a respetar el Time New Romance ¿y qué más le podemos poner abajo? ¿qué se les ocurre? a ver podemos ponerle teorías educativas supongamos que es otro título otro encabezado y abajo podemos ponerle ¿qué le ponemos? ¿qué le ponemos? estilos de aprendizaje se me ocurre obviamente todos los conceptos enfocados a su carrera ¿verdad? supongamos que son todos estos encabezados los que contiene tu documento fíjate bien vámonos por orden dice encabezado en primer nivel o sea estamos hablando de la primera línea segunda, tercera hasta la quinta primer nivel encabezado centrado nos vamos a ir a activar a centrado activado en negrita aquí está negrita con mayúscula y minúscula ¿qué quiere decir? que tenemos que intercalar mayúsculas con minúsculas entonces voy a modificar aquí modelo educativo actual listo tengo mi primer nivel diseñado segundo nivel encabezado alineado a la izquierda pues ya lo tengo alineado a la izquierda en negrita activo en negrita con mayúscula y minúscula ¿qué voy a hacer? la nueva escuela mexicana listo así se queda tercer nivel encabezado de párrafo con sangría ¿cuántos espacios dijimos que era de la sangría? cinco una dos tres cuatro cinco minúsculas y punto y final entonces tengo todo en minúsculas excepción de la primera que debe de empezar con mayúscula todo con minúscula ¿sí? y me pide en negrita se me está pasando aquí está en negrita fíjate bien pero el punto y final no siempre corresponde al punto y aparte sino es que quiere decir que el texto continúa a partir de aquí entonces podemos ponerle punto podemos ponerle este paradigmas educativos se me ocurre conductista y constructivista por mencionar algunos ¿verdad? pero aquí ya no ocupo que sea negrita porque me lo marca con letra normal ¿ok? y vamos a ponerle puntitos suspensivos porque se supone que sigue la información ¿de acuerdo? entonces vamos viendo la diferencia entre un encabezado y otro seguimos voy a quitarle un poquito el zoom para que se logre ver todo entonces cuarto nivel encabezado de párrafo con sangría igual una dos tres cuatro cinco en negrita en cursiva y todas en minúscula y se queda punto y seguido y vamos a ponerle igual que el otro conductista y constructivista obviamente se me activa porque los últimos cambios que hice corresponden a este tipo de letra que es lo que hago únicamente deshacer aquí creo que lo hice mal constructivista ahí está ¿ok? si te fijas la diferencia quinto nivel encabezado de párrafo con sangría uno dos tres cuatro cinco cursiva minúsculas y punto y final este sí es punto y final ¿qué quiere decir? que este punto y final va aparte ¿ok? ¿por qué? porque aquí nos marca que en el recuadro después del punto y final al darle enter me va a brincar el siguiente renglón y voy a escribir nuevamente lo anterior conductista y constructivista ¿ok? y supongamos que aquí continúa el texto entonces aquí nada más le quito la configuración válgame Dios ando mal con la ortografía ahí está y ahí queda ¿de acuerdo? nivel uno nivel dos nivel tres nivel cuatro y nivel cinco y ahí está así es como diferenciamos de acuerdo a las normas AP pero cuando se trata de una investigación escolar que es bastante básica a lo mucho manejamos dos niveles o tres niveles ¿sí? pero por lo regular es uno y dos siempre si ustedes se han fijado o sea un nivel principal como por ejemplo podría ser para ustedes introducción ejemplo ¿verdad? introducción válgame Dios introducción ¿ok? como nivel uno y nivel dos probablemente podrías poner un encabezado como camino a la nueva escuela supongamos ¿no? que viene como referencia entonces activamos nivel uno y nivel dos nada más ¿ok? es muy raro cuando se encuentren con otros niveles excepcionales pero se los tengo que mostrar porque son parte de los lineamientos APA por si en el futuro los ocupan ¿sí? ¿hay alguna duda con respecto a los encabezados? está muy sencillo ¿verdad? ¿vamos bien? ¿puedo avanzar? ¿alguna duda? ¿no? bueno si tienen algún comentario adelante que no les dé pena por último nos vamos a las referencias todo esto es lo mismo que ya les expliqué ahorita que el punto y final que la sangría que la mayúscula y que esto y que aquello es lo mismo ya lo vimos vámonos con el último apartado que son las referencias y al hablar de referencias estamos hablando a las bibliografías ¿ok? en la siguiente clase el día miércoles vamos a estar hablando acerca de las bibliografías webgrafías y hemerografías y cómo hacerlo de forma manual yo aquí te voy a enseñar a hacer la bibliografía y la cita textual de manera automática en Word ¿ok? pero esos tres tipos de referencias tienen distintos usos ojo para cierta cosa se utiliza la bibliografía para otra cosa la webgrafía y para otra la hemerografía pero tienes que saberlo como buen educador porque probablemente tanto te las puedan encargar como tú en algún momento tendrás que encargárselas a tus alumnos ¿ok? entonces vámonos con las referencias fíjate bien si no sabías cómo hacer las citas textuales aquí en Word te las voy a enseñar están bien fáciles de hacer y esa misma cita textual te puede servir para la cita bibliográfica pero fíjate bien me voy a regresar dice se organizan alfabéticamente y se coloca sangría francesa probablemente no habían escuchado ustedes la sangría francesa ¿sí? entonces la sangría francesa no es más que un espacio a partir del segundo renglón de un párrafo miren me voy a regresar que no quiero que se me queden con la duda yo aquí le voy a quitar la sangría que le había puesto de cinco espacios si yo selecciono mi párrafo me voy a ir aquí en mi mismo menú de inicio submenú de párrafo y en la esquina veo que hay una flechita que me va a abrir a una ventana de más herramientas entonces fíjate bien aquí donde dice sangría y espacio hay una opción que dice especial y aquí dice pues ninguno porque no hay ninguna sangría activada le voy a dar enter dice sangría francesa entonces fíjate bien el cambio que se va a hacer o sea aquí me voy a salir para que veas cómo está o sea de estar de esta manera fíjate bien la apariencia que va a tomar sangría francesa aceptar entonces por eso les digo el margen empieza a partir de la segunda línea entonces las citas bibliográficas deben de estar justamente así pero como Word es súper inteligente o sea ya es una aplicación muy completa o sea ya viene este software programado para darle nada más clic a la bibliografía y se inserta ya con la sangría francesa ok pero en caso de que lo hagan ustedes manuales y digan vale el maestro me pidió con sangría francesa ¿cómo le hago? ya van a saber cómo hacerle ok o sea todos estos son tips que les van a ayudar ok bueno aquí ya nada más le di regresar y me voy con mis referencias ok entonces me voy a ir a mi pestaña de referencias aquí está mi menú de referencias y en este espacio dice insertar cita bibliografía estilo APA fíjate aquí está ya no necesitas andarle ahí modificando ni inventando administrar fuentes etc yo quiero insertar una cita bibliográfica ¿qué es lo que tengo que hacer? le voy a dar clic aquí y me aparece agregar nueva fuente yo tengo esta ya programada ¿verdad? porque es el ejemplo que yo uso para mis alumnos pero se puede cambiar cuantas veces quieras si yo le doy clic aquí fíjate lo que se inserta y dirán ustedes maestra fue justo lo que estamos visualizando en las citas pues sí pues esa es la función principal pero ¿cómo lo hice? pues quién sabe aquí les voy a enseñar fíjate bien agregar nueva fuente y me aparece un cuadro con opciones si mi cita es de determinado libro le voy a dejar libro si no se le puede modificar de acuerdo a lo que hayas leído una revista una película un documento un sitio web etc pero yo digo bueno es de un libro ejemplo ¿no? vamos a ponerle un autor lo vamos a inventar inclusive aquí en la parte de abajo te aparece ejemplo de cómo es la manera correcta de insertarlo si yo le voy a poner supongamos que soy yo ¿no? me voy a poner este me voy a poner yo Grimaldo coma Romero punto y coma Diana coma Berenice ¿sí? de acuerdo a las indicaciones que están aquí en la parte de abajo título pues ¿cómo se llama mi libro? por ejemplo lo podemos llamar desarrollo motor fino me acordé de la tarea ¿verdad? del documento que ya les encargué supongamos que así se llama año de publicación bueno yo digo que lo publiqué en el año 2004 ciudad pues lo publiqué en Reynosa ¿verdad? por poner una ¿cómo se llama mi editorial? pues mi editorial se llama obviamente el editorial es el lugar ¿verdad? por ejemplo una aquí muy conocida de las que más se manejan trillas ¿no? ejemplo si yo quiero poner más datos le voy a poner mostrar todos los campos y me va a aparecer más datos ¿sí? por ejemplo provincia o estado bueno yo soy de Tamaulipas ¿sí? lugar donde se publicó ejemplo país bueno puedo ponerle México México ok editor en editor pues se repite se repite esto lo podemos copiar y lo podemos pegar volumen ok ¿cuál es el volumen de mi libro? pues puede ser que ya lleve por ejemplo tres volúmenes volumen tres número de volumen bueno si no quiero no lo pongo traductor tampoco título breve a ver a veces ahí puede traer un subtítulo si quieres agregarlo si no no número de páginas pues mi libro tiene 250 páginas ¿sí? por ejemplo edición ¿qué edición es? o sea es primera edición segunda edición tercera edición bueno yo digo que es segunda edición ejemplo ¿no? por poner uno comentario soporte año que se realizó la consulta bueno hay datos que si quieres los pones si quieres no o sea esto va a depender de acuerdo a las indicaciones que te dé tu maestro o tú tengas la necesidad de extraer estos datos y le voy a dar aceptar fíjate bien si yo le doy a aceptar se va a insertar esta la voy a dar le voy a dar hacia abajo bueno le voy a borrar esta ¿verdad? para que no se confunda se va a insertar mi cita textual Diane Grimaldo y Diana coma 2004 ¿ok? entonces aquí se agregaron dos porque acuérdate que puse dos veces el autor pero si lo ponemos una sola vez pues nada más se agrega Grimaldo y ya a veces hay más de un autor que comparte la edición de un solo libro o de un documento ahí se vale ¿verdad? porque se agregan diferentes apellidos fíjate bien después digo yo bueno yo no quiero una cita yo necesito una bibliografía le voy a dar aquí en la opción de bibliografía le voy a dar enter a cualquiera de las opciones que me aparece aquí si tú quieres el esquema más básico pues le das clic en la primera opción le voy a dar clic y fíjate la información que agregué aquí está ah fíjense que se me agregó la de la de la que ya tenía configurada sí pero la borro ya queda lista ok fíjate bien bibliografía Grimaldo coma mis datos el año el nombre del libro segunda edición volumental Reynosa Tamaulipas México Trillas etc ok ya está ya no hay necesidad de hacerlo a la antigüita e ir tecleando todo y sabrá Dios qué diseño vaya a tener no ya lo podemos hacer automático en Word ok chicos les quedó alguna duda hasta aquí podemos inclusive modificarlo miren si nos equivocamos en algo nada más le vamos a dar aquí en actualizar bueno ya seleccioné todo le vamos a dar aquí en actualizar a ver a ver a ver a ver a ver no es aquí perdón perdón es aquí actualizar para actualizar ok ya recordé nos tenemos que ir a la cita donde iniciamos todo ok tenemos que irnos a la cita para poderlo modificar aquí en la flechita editar dice aquí editar fuente entonces aquí es donde nos vuelve a abrir el cuadro de diálogo y podemos quitar o agregar repito para poder modificar tengo que irme a la cita que inserté le doy clic en la flechita editar fuente y aquí está me vuelve a abrir el cuadro nada más que esta opción no me la da aquí si tú te fijas no me aparece esta flechita que me aparece en el costado y ya le di aquí clic y no dice convertir bibliografía en texto estático a ver no 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 nada que ver si mejor a la segura se empiezan así a través de la cita ok para modificar ¿sale? ¿tienen alguna duda o comentario hasta aquí? ¿quedó todo claro? sí solo creo es cuestión de practicarla sí es más que nada eso cuando es un nuevo conocimiento es cuestión de agarrarle la práctica y el modo y se aprende ok bueno anótense por favor en el chat ya para la última sesión ya para finalizar no se pierdan por favor la siguiente clase porque vamos a estar manipulando más estas herramientas con respecto al diseño de sus trabajos escolares vamos a estar viendo por ahí los índices automáticos ¿quién sabe hacer un índice automático en Word? que me pueda presumir maestra yo lo sé hacer un índice no maestra cómo es no bueno la siguiente semana ahí los dejo con la intriga lo vamos a aprender a realizar una portada de forma adecuada cómo se debe de iniciar escribir una introducción cómo se elabora una conclusión cómo elaborar una buena introducción mande disculpe perdón que la interrumpa me hagan interrumpido ¿verdad? este estaba hablando yo con mi con mi coordinador ok el licenciado Meraz y me dijo que nada más es la lo que me están pidiendo pues en sí es la pura credencial no tanto la camisa ok bueno y la tienes tienes la credencial no ya me dijo los costos y cómo la voy a sacar sí mira es que lo que pasa que bueno ustedes van están en el primer año de estudio cada cada año creo que se actualiza el paquete escolar entonces el paquete escolar viene exactamente viene incluida con la credencial y la playera sí o sea sí sí me comentó viene en dúo tiene un costo de 500 pesos ah ok muy bien lo que me dijo bueno ahorita me estuve informando ok excelente sí es que otra indicación es que por ejemplo hay alumnos que por incidente pues perdieron su credencial dicen bueno los alumnos que no tengan su credencial que enseñen su playera entonces pero hay alumnos que por X razón no pudieron ponerse la playera en ese dicen maestra yo tengo la credencial bueno muestre la credencial y otros dicen maestra es que ya pagué pero no me ha llegado o no me lo han entregado o no he ido a recogerlo no pasa nada enseña el recibo entonces sí es que pues o sea yo más que nada porque primero a mí me habían dicho que no era obligatorio porque yo pertenezco a Veracruz o sea prácticamente ok yo estoy retirado ahí de sí del campus ajá del campus ok y este me pues a mí me habían hecho el comentario que el uniforme no no era tanto problema ok bueno bueno entonces al igual como ya le había comentado usted de manera privada usted trate de ajustarse a las indicaciones de su campus este y bueno de mi parte pues si damos esas tres modalidades y si no como quiera yo su caso también ya lo había comentado ¿se acuerda? entonces hay un rango de tiempo ¿verdad? entonces yo tengo que cumplir el protocolo que es pedirles que se identifiquen ¿saben por qué llegamos a estos este excesos dirán ustedes si dirán ustedes maestra o nosotros no estudiamos con el uniforme o nosotros no escribimos con la playera o la credencial no, no es por eso sino es por la identidad porque a varios compañeros maestros como ya bien lo mencionaste se les agregaban personas que no eran de la escuela a lo mejor por accidente porque pediste prestar a la computadora a X persona o desde tu celular e ingresaba gente que no era de la clase y empezaban a veces a insultar a decir incoherencias escucharse cosas raras entonces para un mejor control y para el respeto de todos ustedes es que llegamos ¿verdad? a la conclusión de que bueno que el alumno se identifique con el uniforme y ahí no hay pierde ¿verdad? porque si tienes la playera pues eres parte de la escuela si no pues entonces ¿quién eres? ¿verdad? o sea ¿de dónde saliste? es nada más para eso no para estarles molestando ni estarles haciendo otro tipo de incomodidad ¿verdad? sí y aparte le quería decir que pues esto va a ser un poquito tardado ¿verdad? porque pues yo soy de Veracruz sí sí fue lo que también me comentaron a Veracruz bueno no pasa nada por lo pronto no pasa nada este conmigo pues este en este tiempo estarás prácticamente justificado pero ya si no lo adquieres de aquí a que puedas iniciar una nueva materia bueno comentas ese detalle en privado con el siguiente compañero maestro y pues nos tenemos que ajustar ¿verdad? porque tampoco podemos exigir algo que no se pueda rápido sí no y sabes que más que nada pues digo o sea va a ser algo tardado porque lo que me lo envíen sí sí claro sí sí sé de antemano me lo comentaron que están en un lugar muy retirado y pues bueno se trabaja por lo pronto con lo que con lo que se tenga y sobre todo que ustedes asistan ¿verdad? no se pierdan la clase gracias sí de nada ok muchísimas gracias bueno si ya se anotaron todos nos queda menos de un minuto para finalizar chicos espero que la clase de hoy les haya sido muy productiva se vienen cosas más interesantes las siguientes así que espero que no falten y que el día de hoy hayan aprendido si ustedes gustan les puedo publicar este documento que hicimos de ensayo en Classroom para que cuando tengan tiempo puedan entrar y volverse a refrescar para ver cómo le hicimos qué quitamos qué pusimos o a través del grupo también ¿verdad? lo puedo más rápido publicar entonces me despido de ustedes agradezco la asistencia y sus participaciones y nos vemos la siguiente clase ¿sale? muchas gracias a todos muy bien maestra va a mandar la clase los videos de la clase los videos sí en cuanto los tenga listos de hecho nada más me falta este tercero que termine de guardar el celular Gracias.